¿Qué tal compañeros de la mecánica de motocicleta? Les habla su buen amigo el Chocorrol Nuevamente aquí con ustedes haciendo este video de esta motocicleta TC200 La cual no la extraen porque estuvo en un taller durante más de un año Eso es lo que nos comentó el cliente Continúen viendo este video para que le demos un diagnóstico correcto a esta motocicleta TC200 De la marca Italica Algo muy importante que les quiero comentar compañeros Es lo siguiente Que no crean en todo lo que dicen los demás sobre una motocicleta Ni siquiera al dueño ¿Por qué compañeros? Porque si a ustedes le dicen que le cambiaron carburador Que le calibraron punterías Que le cambiaron aceite Que le hicieron esto Que le hicieron el otro Entonces ustedes se van a confiar en eso ¿Y qué creen? Que van a batallar más en lo que es el diagnóstico Van a estar batallando para dar un correcto diagnóstico Porque van a decir Esto no es porque aquel mecánico se lo cambió Esto no es porque el cliente dice eso No compañeros Crean en lo que ustedes saben y en lo que ustedes conocen Y también en lo que ustedes le van a hacer a la motocicleta Si el mecánico anterior le calibró punterías Ustedes vayan y chequen punterías Si el mecánico anterior lavó carburador Ustedes vayan y chequen carburador Si les dicen ya me checaron mi corona Ustedes chequen la corona ¿Por qué? Porque no sabemos Si el diagnóstico que dieron es correcto Y aún más cuando una motocicleta ha estado en ese taller Y no queda Entonces compañeros Antes de todo eso Ustedes deben de creer En lo que ustedes hacen Y en lo que ustedes van a diagnosticar No en lo que les diagnosticaron Ni el cliente Ni los mecánicos anteriores Pues bien compañeros Si ustedes se preguntan ¿Por qué esta motocicleta llegó al taller? Bueno En sí fue porque estaba en un taller Posteriormente la enviaron a otro taller La fueron llevando a taller por taller Hasta que se quedó en uno Y ahí estuvo parada un poquito más de un año Eso es lo que nos comenta el cliente ¿Por qué estuvo ahí? Porque según el cliente Le puso un filtro de alto flujo A esta motocicleta Y ahí comenzó a fallar Se ahogaba en altas revoluciones No quería arrancar No emparejaba La llevó mecánico tras mecánico Para que se la arreglaran Y no se la pudieron arreglar Después de más de un año Nos la extraen a nosotros Esta motocicleta Nos comenta el cliente Que no la han arrancado En un poquito más de un año Nos vamos a dar a la tarea De regresarle la vida A esta motocicleta Muy bien compañeros Vamos a comenzar Con el diagnóstico De esta motocicleta En primer lugar Yo les recomiendo siempre Hacer una inspección visual A toda la motocicleta Para que nosotros nos demos cuenta Por donde vamos a comenzar Sale En muchas de las ocasiones Cuando a nosotros nos dicen Que una motocicleta no arranca Lo primero que hacemos Es ir y ver si hay chispa Si es correcto Pero también les recomiendo En primer lugar Si la moto no ha sido arrancada Durante mucho tiempo En este caso más de un año Como les comenté Es necesario hacer una inspección visual A toda la motocicleta Y es lo que vamos a hacer Ahora Vamos a comenzar Del frente Si ustedes se dan cuenta Aquí está El primer detalle El chicote del acelerador No funciona Más bien está Roto totalmente Fíjense Ahí está Este es el chicote No funciona Nos vamos a ver El mando Fíjense El mando está Desconectado El mando derecho Nos venimos acá Y vemos que Su switch Está totalmente Suelto Sale Pero este Si está conectado Vamos a ver Como están las conexiones Posteriormente Recuerden que estamos Haciendo De primer Nivel La inspección visual Sale Vamos a ver Su chicote Del clutch No lo tiene Pero Aquí está el nuevo Así nos los dejó El cliente Vamos a seguir Del frente Fíjense Todo el arnés Totalmente suelto Hay que revisar Esto también Para que Para que al momento De que si nosotros La arrancamos No comience a ser Un corto O algo similar La estamos modificando Nos damos cuenta Bueno Seguimos Seguimos por acá Fíjense Acá hay más cables Sueltos Parece que este Es del silbato Sale Seguimos Seguimos por acá Seguimos La inspección visual Acá Hay una fisura Los cambios Parece que están En correcto estado La marcha No la hemos checado Pero le vamos a Instalar ahorita Una batería Por eso es importante Hacer la inspección Visual Para que Al momento De que Este Conectemos No nos vaya a ser Un corto O algo por el estilo Sale Entonces Vemos Aquí está la llave La llave de paso De gasolina De gasolina Está trozada Su carburador Acá lo tenemos Le falta Su chicote Del ahogador Por allá Está La entrada De la gasolina Hacia el carburador Pero Está Este No tiene No tiene la manguera Vemos acá Acá están los cables Del Estator Vemos que es Un estator Trifásico Pero que Alimenta Al CDI Por medio De la Bobina De ignición Aquí está Fíjense También tenemos Aquí el cable De tierra De la captora Que es este verde Con blanco Tenemos el azul Con blanco Que es la captora La pick up O como le llamen Ustedes Sale Parece Aquí hay unas conexiones Parece que le cambiaron La corona O el estator Vamos a ir checando Poco a poco Por aquí Vemos Tenemos el fusible Cable de tierra Aquí está Su destellador Bueno que no lo tiene Vamos a ver La cadena Pues está Un poco tensa La vamos a lubricar Vamos a A ver Todo esto Sale Entonces Nos vamos a ir De este lado Vamos a ir De este lado Le falta la bomba Le falta la bomba A este caliper Para que frene Como les mencioné La estaban modificando Por aquí tenemos El CDI Ya se dieron cuenta Es de corriente Alterna Alimentado por la bobina De ignición Que está En el Estator Seguimos Seguimos por acá Y aquí está El carburador Vemos que está Sucio Le faltan Partes Le faltan Componentes La pipeta Fíjense Fíjense Aquí está Un detalle Que no debemos De dejar pasar Le faltan Tornillería Vemos por acá Vamos con el motor La bujía Está apretada La vamos a tener Que reemplazar En su momento Y lo más importante Antes de querer Echar a andar Un motor Es revisar El nivel De aceite Checamos el nivel De aceite Ahí está La bayoneta Tiene un poco De aceite Pero ya está Muy desgastado Lo tenemos Que reemplazar Porque No nos va A funcionar Si queremos Echar a andar El motor Lo primero Que le vamos A hacer A esta motocicleta Va a ser Cambiarle El aceite Cambiarle La bujía Y darle Mantenimiento A nuestro Carburador Para ver Si la podemos Echar a andar De primera Instancia Pues bueno Compañeros Siguiendo Con el Chequeo Visual A esta motocicleta Nos dimos cuenta De un Un par De cosas Más Que ahorita Se los voy A mostrar Si gustan Ustedes Pueden Checarle A ver Que es Lo que Encuentran Mal Pues como Si ustedes Se dieron Cuenta Es El pedal Del Crank Y no es Que esté En mal Estado Sino Que Le pusieron Uno Que no Es El De esta Motocicleta Se lo Tenemos Que conseguir El que Es El que Va acá Para que Nosotros Podamos Pedalearle Correctamente O más bien Que el funcionamiento Este Lo más Correcto Posible Ahora Como Segunda Cosa Que nosotros Le vimos Es lo Siguiente Fíjense Aquí Está Adentro Vamos A ver Si se Alcanza A percibir Lo que Pasa Que si Le quito El resorte Ya No Se Darán Cuenta Bueno Ahí Está Fíjense No Tiene Su Seguro Le pusieron Por ahí Una Corcholata O no Eso Es lo Que Es Tenemos Que Poner Su Seguro El Que Lleva Y Otra Cosa Es que No Tiene Su Tapón De Gasolina Por eso Es bien Importante Antes De Hacer Cualquier Prueba Es Una Inspección Visual Hasta Que Nosotros Estemos Seguros De Que La Motocicleta Va A Poder Arrancar Entonces Si Ya Le Podemos Hacer Lo Que Nosotros Le Tengamos Que Hacer En Este Momento Ya Le Cambiamos El Aceite Estamos Por Cambiarle La Bujía Y De Las Más D Infinicleta